hoy cocinamos leche asada los ingredientes que vamos a utilizar son huevos, leche, azúcar, canela molida y esencia de vainilla todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción en un bol vamos a poner los huevos y el azúcar y los vamos a batir un poquito añadimos la esencia de vainilla mezclamos y ponemos la canela molida volvemos a mezclar y vamos a ir añadiendo la leche poco a poco mientras mezclamos hasta terminarla toda colocamos los moldes en la bandeja de horno los llenamos con la mezcla y los horneamos con el horno precalentado a 150 grados centígrados con calor arriba y abajo y sin aire durante una hora aproximadamente lo sacamos dejamos enfriar y ya la tenemos lista para disfrutar queda buenísima si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta y os ha gustado